¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy tenemos una mezcla de un challenge. Se supone que es el Boyfriend Does My Makeup Challenge. Pero como mi boyfriend no está aquí conmigo, entonces es My Coach Does My Makeup. Entonces él es mi coach. Se llama Jaime, es mi coach de CrossFit desde hace como 4 años. Se los presento. ¡Hola! Y él va a hacer mi maquillaje el día de hoy. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con primer. Le puse todo, o sea, esto sí es una trampa que yo hice, pero le puse de que una cosa de cada una en orden como se debe de usar. Me hubiera dado una pasada a los callos. Después sigue la base. Hijo de... El boceto allá... Ahí está. Estaba estudiando dónde van los puntos de luz y de sombra. Este es su croquis. ¿Está bien? Creo que ya. Ok. ¡Hola! ¿Ya no? Es que después sigue el de las S. Ok, entonces pues tienes que combinar. No, esto, por lo que ahora me pusiste. No, no es cierto. No, no. Sí, te faltan estas. Primero hice la 1, la que era esta nada más. Y los puntos es con esto. Y tú te puse una poquita. Es que... No, está bien, está bien. Está bien. Te falta esta. O sea, con estas rayitas... Es con esto. Esto también es con el de la... No, no sé, haz lo que tú quieras. No me voy a moverte, tranquila. Tienes como bien pescada. Esto también lo tengo que desparar con la esponjita. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Cómo va a ver? ¿Bien? Igual. ¿Se ha cambiado o no? Claro. ¿Pero tú vas a hacer las líneas primero, las de la sombra? ¿Con aquel? ¿Con este? Sí, porque este es polvo, este es crema. ¿Qué va primero? La crema. Sí. ¿Este? Sí. ¿Este? Sí. ¡Este! Es que no lo escucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy tratando de... Estoy tratando de comprender... ¿Por qué tiene tres zonas? Tienes cuenta que quizás es una línea... Pero no comprendas eso. ¿Tú vas en el café? ¿Por eso? ¿Por eso? Voy a poner el café donde está el rosa. ¿No? ¿Por eso? Quiero saber dónde acaba el rosa. Tienes que no te cuento como que aquí, aquí. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame trabajar. Tiento que todo va a quebrar el cuello. A ver... ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí me estás agarrando así! ¿Qué? ¿Dónde estás viendo eso? Aquí, mira. Ah, ok. ¿Dónde dice que hay? Yo lo estoy diciendo. Ok. Aparte que mira, aquí tiene una. La cámara se paró, ¿eh? ¿Qué haces? No, no. ¡Ay, güey! ¡Le he puesto a quebrar! Se va a quedar todo blanco, ¿verdad? O te lo tengo que desparramar. Sí. Qué complicado es echarle esto. Güey, si me da tortícolis, va a ser tu culpa. Me estás agarrando la champa para atrás. No, o sea, está bien. Solo que traes una brocha bien pequeñita. ¿Y qué? Que es para los ojos. Sí, pero tengo que regresar a otro paso. ¿Cuál paso? Este. ¿Por? Porque te dejé aquí muy... O sea, aquí se nota mucho el café. Ok. ¿Te lo puedo tapar, no es así? Sí. Bueno, mis cejas. Ok. Es como que recargas tu peso en mi cabello. ¿Sí, verdad? Sí. Me tiene que quedar muy negra. Pues como el color de mi cabello. No, está bien, no está tan negra. ¿No? No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí. Ahora sigue la sombra. Le quiero meter un verde. Sí queda aquí verde con los oloros rosas, ¿no? ¿Pero qué tipo de verde? ¿Verde y limón? Verde así, tipo como este. ¿Weis es morado? O sea, pero... Pero no le piques muy fuerte, porque son nuevas. Aquí no, te quiero pintar... ¿Dónde? Esto. ¿El parvador? ¿Hasta dónde le doy? ¿Hasta ahí? Ah, sí, hasta la covachita ahí. Ok. No mames, eso es mi tortuga ninja, güey. Todo va bien. Todo va bien. A ver, espera. Pero, ¿qué es lo que tengo que tapar? Lo verde. Sí, pero ¿hasta dónde? ¿O ni siquiera puede ser? La línea negra. Si quieres. ¿Así por arriba? No, espera, no sé. Ah, la que va arriba de la pestaña. Sí. Si quieres. ¿Tú crees que el look así se ve bien? A ver. ¿Tiene a ver esto? A ver, ¿no está tan mal? No, 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 no. ¿No está bien? Yo no quiero hacer la otra. Te lo pones a esa, hacia la orillita, y luego esa me la vas a pegar a mí. Ahorita nada más te arreglas tú esto, porque yo siento que... O sea, como que le metí mucho la sombra verde. O sea, te muevas maquillar completa, ¿no creas que...? Ah, vécala, que llevó tres horas así, güey. No, 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 no. No, 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 no. Como el guastón. De lejos todo se ve bien. Esto fue el Coach Does My Makeup, gracias a Jaime Carter. Fue el mejor trabajo que ha hecho en toda su vida. Y el único. Y el único. Me dijo que como quieras recalcar a que él es macho alfa, que él no hace esto de su vida. Él nunca sabe si pega. A lo mejor es su talento secreto y tiene que explotarlo. Entonces, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si sí, dale una manita arriba, dale un like, y coméntame qué es lo que quisieras ver en el próximo video. No olvides seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Pinterest, y obviamente aquí en YouTube. Coméntame, dame like, sígueme. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.